Esto parece ser un punto negro pero también podrían ser residuos que se acumulan en el sitio del arete. Algunas personas con alergia al níquel o sensibilidad a algunos materiales o metales también tienen más predisposición de hacer esto. Debemos de cuidar la higiene de nuestras perforaciones para evitar infección. Si llegas a tener una perforación que no sana es importante que te vea un médico, valorar tratamiento médico y si no sana es mejor quitarlo para disminuir el riesgo de cicatrización queloide. En este sitio también podemos dar tratamiento médico para prevenir esto pero también debemos de cuidar la higiene. Esto debería de mejorar con la extracción y con higiene pero si persiste es mejor quitar el arete.